Comienza la revista Impacto Sí, muy buenas tardes, comienza ya el programa de mayor impacto en Perlavisión Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad Manténgase con nosotros, ya comienza Impacto Comienza la revista Impacto Hoy estaremos dedicando nuestra propuesta a la situación de la canasta básica en Sin Fuegos Y a otros elementos relacionados con el comercio y la gastronomía de nuestra provincia Usted como siempre puede participar en Impacto si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335 Recibo ya en el set de Impacto a mi primer invitado en la tarde de hoy Damos la bienvenida al ingeniero Edi Víctor Hernández Cruz Director de la empresa mayorista de productos alimenticios y otros bienes de consumo Conocida como la EMPA en Sin Fuegos Gracias, Edi, una vez más por estar con nosotros Buenas tardes, Carlos Antes de comenzar nuestro diálogo te propongo a ti y a nuestros amigos televidentes el siguiente material Donde autoridades principales de nuestro país nos ponen al tanto de la situación que existe en Cuba Con la canasta básica familiar Usted manténgase con el programa de mayor impacto de este canal Hoy la canasta familiar normada depende mayoritariamente de importaciones limitadas por las restricciones financieras del país Y su comportamiento no ocurre igual en todas las provincias De la insatisfacción a la población, afectación a los resultados económicos y financieros de las empresas Demanda mayor esfuerzo de los trabajadores para viabilizar la presencia de los productos en la red Con un salario medio que no supera los 4.400 pesos No se logra generalizar los sistemas de pago Y crece la descapitalización del sector Como positivo en este programa se mantiene la venta controlada de artículos de aseo y cigarro Así como los productos de las cadenas de tienda y otros incorporados por decisiones locales Sugiero, propongo, pido una mirada diferente de país hacia las provincias orientales y la distribución de la canasta básica Específicamente a la provincia de Granma, toda vez que ésta se hace sobre ruedas y con procesos organizativos complejos en el puerto Lo cual engendra especificidades que definen la llegada a tiempo o no O atrasos superiores en respecto o con respecto a otras provincias del país Aunque los productos estén en Cuba y estén en el puerto Las provincias orientales en los últimos meses se han visto limitadas por la situación de los recursos que han llegado en el mismo mes de la distribución Y requiere entonces un esfuerzo extraordinario por los ferrocarriles, por el transporte y también por el caudaje En muchos lugares se han buscado alternativas y variantes para cubrir esta situación Sin embargo, las propias características de estos municipios, las limitaciones ambientales que tienen a partir de esta misma situación geográfica Limitan la efectividad de muchas de estas soluciones Además, los caminos de montaña limitan en muchos casos algunas alternativas y variantes que se han buscado En esto interviene no solo el Minsin Intervienen también las iniciativas que puedan buscarse en el municipio En la propia provincia y en el Minal también porque tienen relación con las cuestiones del lácteo Pero a mí me parece que tenemos que seguir pensando y buscando una solución Que sea sostenible en el tiempo para esta situación puntual que se hace bien complicada en estos lugares Nosotros no podemos seguir pensando que el sostenimiento de la leche de los niños del país puede ser solo a base de importación Y en estos días tensos hay municipios que han logrado el autoabastecimiento de leche para los niños Con leche que estaba producida, que se produce y que no se acopiaba Y tiene que ver mucho con los elementos de estos que se hablaron ayer por parte del primer ministro De las cosas que tenemos que controlar, de las cosas que tenemos que atender con mayor atención De la exigencia que tenemos que tener Y compañeros de la necesidad de producir Nosotros vamos a ser capaces de distribuir con justicia social La riqueza que seamos capaces de crear Y la riqueza no se crea importando La riqueza se crea trabajando y produciendo Y más aún en estas situaciones Nosotros tenemos que incrementar, no nos queda de otra En aras de poder resolver con mucha inmediatez Estas dolencias que hoy, desde que salimos a la calle Desde primera hora de la mañana Estamos latiendo con la responsabilidad que hoy tiene el comercio interior Pero que es una responsabilidad de los gobiernos locales De los gobiernos provinciales Pero también de cada una de las administraciones Que tenemos en cada lugar Que tienen que tener la suficiente ética y sensibilidad humana Para poder resolver todos estos problemas Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere saber Somos actualidad, novedad y mucho más Revista Impacto El mayor informativo de Perlavisión Gracias a nuestro equipo de producción Por esta compilación de opiniones Que nos muestran una vez más Las difíciles situaciones Que enfrentamos económicamente hablando en nuestro país Y que lastran Esta canasta básica A la cual nos acostumbramos durante muchísimos años Y de la cual recordamos muchísimos productos Somos testigos ahora de otros tiempos Muchos hablan de atrasos, de demoras De productos que han desaparecido Y de la actual situación En Cienfuegos estaremos conversando en los próximos minutos Como ya le decía con el ingeniero Edi Víctor Y Edi, en este mismo instante ¿Qué se ha dado en Cienfuegos? ¿Qué hay en la provincia en esta canasta básica? Sí, buenas tardes reiterados En el caso de Cienfuegos para el mes de septiembre El país aprobó una política La cual estamos ya compartiendo Se aprueba para el mes de septiembre Siete libras de arroz Las cuales están garantizadas El barco arriba en horas de la noche Primeras horas de la mañana Y comienza a operar En ese buque viene Todo el arroz Que garantiza las siete libras per cápita Del mes de septiembre Esto coincide con lo que explicaba la ministra A partir de la situación financiera Se retienen los buques Pero ya felizmente El arroz está llegando a Cienfuegos Se aprueba para el mes de septiembre También dos libras de azúcar crudo Las cuales están en la provincia Hoy se comenzaron a operar Desde el puerto de Cienfuegos Hacia los almacenes Hoy tenemos garantía De las dos libras de azúcar Que en el mes de agosto No se pudieron entregar Por disponibilidad del país Una vez que esta se liberó Se pudo ya comenzar A extraer de los puertos Se aprueba también Para el mes de septiembre Las diez onzas de chícharo Que están en distribución Ya desde hoy Comenzamos a distribuir En el municipio de Comanayagua En el municipio de Aguada La azúcar y el chícharo Y continuamos de forma inmediata Porque tenemos que decir también Que coincidiendo con la ministra Lo que estamos haciendo En los últimos meses Es acortar los tiempos de entrega A partir de la entrega tardía De estos productos También se garantiza La séptima vuelta de compota La cual cumple el ciclo de entrega A los niños Que adquieren este producto Y estamos garantizando Este mes Que está en distribución también Cuatro cajetillas de cigarros Y un tabaco El cual es liberado Controlado Por la red de comercio minorista Estos son los productos Que hoy están aprobados En la política Como se ha explicado A nivel de país Este mes no hay aprobado El aceite y el café Que son dos productos básicos Que por problemas financieros Y de materia prima No se han podido Lograr estabilizar Este mes tenemos La ventaja también De que el país Nos aprobó La octava vuelta De entrega gratuita Del programa Los vulnerables Embarazados Y bajo peso Esto es un programa Que entrega De forma gratuita Arroz Entrega Grano En este caso Leguminosa Chícharo Y entrega Sardina Esto en cada punto Que están ubicados En cada municipio En Sin Fuego Hay ocho puntos Este programa Está hoy en distribución Y estamos terminando De completar Los productos Desde Villaclara Hacia la provincia De Sin Fuego Todo se va a entregar Dentro del mes Y también se aprueba La segunda vuelta Del programa Mundial de Alimentos A las personas Vulnerables Y a las embarazadas Que también Con una receta De aceite Granos Y arroz Ya recuerden Que en este año Se había dado Una vuelta Del programa Mundial de Alimentos Y también Se incorpora Para las personas Mayores de 65 años Y a partir de mañana La entrega A la red del comercio De dos latas De sardinas Per cápita Aquellos que están Mayores de 65 años Todos estos productos Se van a entregar Dentro del mes Y ya les explico Están todos los esfuerzos De los transportistas Los portuarios Los mayoristas Y los propios compañeros De comercio Para contar El tiempo de entrega Y lleguen Lo más pronto posible Estos productos A la población En el mes de septiembre Yo tengo una pregunta Que ya creo Que comenzaste a responder Pero bueno Vamos a ir A la respuesta oficial Que tenía que ver Con los productos atrasados Acabas de decir Por decisión de política Del país Este mes No habrá No está aprobado Aceite y café Quiere decir Que en muchas ocasiones Has venido aquí Y acuérdate que Hasta hemos jaraneado Con nuestras desgracias Y hemos dicho Ya no sé si el chícharo Es de octubre El aceite de marzo Te recuerdas eso Quiere decir que hoy No estamos hablando De que Nos deben el café De tal mes O el aceite Es que por política Del país Hay meses en que No hubo A ver Desde enero Hasta hoy En septiembre Todos los productos Que se han aprobado En la política La provincia Y la mayorista Lo ha cumplido Excepto La sal Que te iba a comentar Del producto que tenemos Hoy pendiente Y atrasado La sal de julio Agosto y septiembre Está pendiente Y está transitando Por un cabotaje El cual debe De llegar a nuestra provincia Desde La Habana Una vez que llegue La Patana a La Habana Y se va a transportar Por ferrocarril Es el producto Que hoy tenemos pendiente El resto de los productos De la ganada familiar Normada Han estado entregándose Según la política Que apruebe el país A partir de la disponibilidad Y la situación financiera Que permite La compra de estos productos Bien También diste respuesta A algunos televidentes Que a través de nuestro productor Nos hacen llegar Sus preocupaciones Porque se trata De adultos mayores Jubilados Lógicamente Con ingresos inferiores Al resto Y que Aquí mismo decía Desde el 2018 Hacia acá Se han quedado Nueve productos Prácticamente fuera De la libreta De abastecimiento Y hay pocas garantías De volver Y mencionan por ejemplo El huevo El azúcar El café Etcétera Es verdad Que es muy difícil Para todos nosotros Adquirir los productos Hoy En otros mercados Más informales Y lógicamente Para los jubilados Y los ancianos Se hace Más compleja La situación El azúcar Hablaba que este mes He aprobado Dos libras El café Esperemos Los huevos Se han desaparecido También Nosotros no circulamos Los huevos Es el can Pero bueno Participamos en los contactos De distribución provincial Está a partir De la situación De la puesta De la gallina El alimento Ha tenido limitaciones Y es lo que está provocando La no entrega De este producto Lo comento Porque participamos Constantemente En el caso Del azúcar Ya se liberó La misma Y se va a entregar La dos libras Inclusive El azúcar Del consumo social Para los hospitales Para las escuelas Estaba limitada Este mes También La estamos entregando Al igual que Los productos básicos Del consumo social Hay también Una cuestión En el material Que pusimos A manera de portada Se hablaba Del tema Tema Que para nadie Es un secreto Nos golpea Que es la situación Del combustible Y decías Estamos tratando De acortar Los tiempos de entrega Pero nos afecta Mucho también No solamente El parque de transporte Con el que cuenta A veces la provincia Sino Con el combustible A veces tenemos El producto En el puerto Y demora En llegar Por la situación Del combustible A ver mire En este minuto La situación Es tensa Con el combustible Pero tengo que decirle Que cuando ya Empieza la operación Del banco La principal prioridad Constituyen los alimentos Y todo el transporte Se pone en función De esto Ya mañana Se aprobó el azúcar Ya mañana Hay cuatro carros De minar En función De la distribución Del azúcar Ya cuando arranca El banco Empieza la base Udecan A poner los camiones Y decir que A pesar de la tensa Situación que hay Con el combustible Siempre Las autoridades Gubernamentales Ponen la prioridad En este combustible Para la desconcentración De los productos De la juve Víctor Nos llega otra pregunta Que tiene que ver Usted hablaba Dice De los alimentos Entregados A embarazadas Niños Personas vulnerables En algún momento Se ha vuelto a manejar Los productos Que llegaban Diferenciados Al plan turquino El plan turquino Ha estado adquiriendo Los productos Fundamentalmente Del embele Que son los que Están subiendo Como es el ron Que lo circula El propio embele Nosotros Hasta el primer trimestre Entregamos la carne Estamos esperando La aprobación Del segundo De tercer trimestre Para la entrega De la carne Pero son los que Se han podido mantener Lo que sí El turquino Le damos una prioridad En cuanto a la entrega Cuando subimos Tratamos de ir Con todos los productos Para que se vean Lo menos afectados En estos periodos De tiempo También tratamos De poner alguna cobertura Para si el clima Se deteriora Y no hay paso Tengan la posibilidad Y bueno Siempre que haya Una posibilidad De poner algún producto Adicional De forma liberada Controlada Lo hemos hecho Como es el arroz Como en algunos casos Se ha puesto el grano Y en eso siempre Se mantiene Este tipo de prioridad Con el turquino Para terminar Las dos latas De sardina De las que hablaba Para mayores de 65 años Mayores de 65 años Para todos los mayores de 65 años Para todos los mayores de 65 años De la provincia de Sienso Estamos hoy Trabajando con los fijos del censo Este es un programa Que nunca lo habíamos comercializado Siempre era para la zona oriental Los que recibían este programa Pero bueno Se decidió en el centro En real Y contamos con la misma Ya terminamos El censo con los fijos Y comenzamos a hacer La distribución Gracias Víctor Por tu actualización De este importante renglón Para todos los cienfogueros Te esperamos siempre Con las puertas abiertas En la revista Impacto Y a ustedes les propongo Un material realizado Por nuestro equipo De exteriores Que nos acerca A los temas Que habíamos anunciado Al inicio De comercio y gastronomía En nuestra provincia Manténgase con el programa De mayor impacto En Perlavisión No puedo darte mucha opinión Sobre el tema Porque no soy asido A visitante De los lugares De esos lugares De comercio y gastronomía Oigo los comentarios De las personas En la calle Que se refieren Que es muy mal servicio Y bueno No sé El código QR Parece que ahora Va a empezar a funcionar Lo he visto en la feria Que he visto Las personas Que están Que están haciéndolo De esa forma Hay cafeterías Que tienen un surtido Que ya A la vez que ese surtido Se acabe Al horario que sea Ya cierran Y ahí usted no puede Ir a A obtener Una mercancía necesaria Que puede haber Porque por ejemplo En los casos Del privado En el caso De los privados Tienen un mayor por ciento De oferta Usted puede ir Hay lugares En que usted puede ir Si quiere comprar Una caja de cigarros A las 10 de la noche O a las 2 de la mañana O lo que sea De comer Tiene ese acceso Rendar los locales Si se pueden rendar los locales Es como mejor Es como mejor funciona La gastronomía Porque Ya usted ve El Estado No tiene recursos Como pasa Sin embargo Es particular Cuando coge la cafetería Por ejemplo Mire que el Tocchi Tiene de todo De todo tipo de servicios Así que mejor Es rendado Que no Todas las cafeterías Todo lo que pueda dar En ese Arrendado Así El código QR Es una forma Bastante viable De poder pagar Para la mayoría De las personas Que tenemos Pago A través de las tarjetas Pero En muchos establecimientos La mayoría De las veces No funciona No funciona Te dice que no Que en estos momentos No puede pasar No sabemos Si es un problema De conexión Porque no te dan explicación Simplemente no pasa Y la gastronomía Y como dice Lo que me estás preguntando No exactamente No creo que sea Arrendar los lugares Lo que resuelve el problema Creo que Resolver muchos problemas Está en la voluntad Que imponga cada persona Son errores Que se cometen O se vienen cometiendo Criterio mío personal ¿Por qué? Porque el sector estatal No compite Con el privado Y el porciendo mayor Que hay es el privado Quien tiene las cosas En las manos Por eso son los precios Porque como usted Va a bajar los precios Haciendo resoluciones No ganamos Es poniendo el producto En la cafetería O en el mercado No tenemos plátano Un ejemplo En la agricultura La cafetería No tenemos un café El café lo tiene En el sector privado Y nadie explica Que es lo que hay que hacer O debemos hacer ¿No es así? Yo digo Es decir Personalmente Yo digo Que no es buena Regular Para no evaluarla De otra forma Personalmente Lo digo así Porque cuando usted sale Es cuando Es decir Que caminando Es que se ven las cosas No de realizar Tantas reuniones Y no resolvemos Pero lo que dejamos atrás Que todavía están inconclusos No le hemos dado soluciones Hay cosas que no se pueden resolver Pero hay cosas que son internas Que no tienen que ver Un bloqueo Sino un problema de dirección Sea gastronomía Comercio Los compañeros del poder popular Quien sea Y es lo que no hacemos Si desea orientarse Y estar informado Este es el camino Revista Impacto Con la visión De la realidad Gracias como siempre A nuestro equipo De exteriores Que nos acerca A lo que opinan Los cienfuejeros Al respecto Y así Me sirve para Dar la bienvenida Al licenciado Orelvy González Suárez Director provincial De gastronomía En la provincia De Sinfuegos Gracias por estar con nosotros Bienvenidos a la revista Impacto Mucho gusto Orelvy en primer lugar Hace Unas semanas Dedicamos Durante el verano Los últimos dos jueves Del mes A un programa Llamado Contrapunteo Una nueva propuesta De Perla Visión Veraniega Que se basó En un panel De periodistas Debatiendo Temas medulares De nuestra sociedad Tanto fue El gusto De los televidentes Que lo solicitaron No va a quedar En parrilla Contrapunteo Pero si anunciamos Desde allá Aprovechamos la oportunidad Para decir que La última semana O sea El último jueves De cada mes Impacto estará compuesto Por un panel De periodistas Analizando temáticas Que no hayan tenido Respuestas O soluciones En anteriores Programas Tanto en Contrapunteo Como en la propia Revista Impacto Decíamos allí O le dedicamos Uno de estos espacios A la gastronomía popular Gastronomía popular En la cual Cienfuegos Se lució Durante muchísimos años Llegó a ser Un referente nacional Y cuestionábamos allí Como lamentablemente Se ha perdido Sobre todo Desde el punto de vista De la gastronomía estatal Hoy aparecen Nuevos actores De la economía Ya es común Verlos Y la competencia En realidad Es desleal ¿Opina usted Que la gastronomía popular Cienfuegos Era esa De la que nos actamos Ser los mejores De nuestro país Ha desaparecido A ver Yo diría que sí Que hubo un deprimento Total en la gastronomía Cienfuegos De hace un tiempo Para acá Aunque en este último Período de tiempo Estamos hablando Los meses De julio y agosto Insistimos Y creamos Condiciones Para prestar Un mejor servicio Y levantar El ánimo De la gastronomía Cienfuegos Aunque esto no es De un día para otro Esto lleva Un esfuerzo Esto lleva Un sacrificio Y lleva Una dedicación Contante Para esto ¿Por qué? Porque bueno La limitación De recursos Todo el mundo La conoce Toda la limitación De recursos Que tenemos hoy Y los precios abusivos O excesivos Que tenemos En la adquisición De muchos productos Que son realmente Los que nos Conllevan A prestar Un servicio De calidad En nuestra gastronomía Hicimos un verano Independientemente De todas las limitaciones Que tenemos Hicimos un verano A la altura De los tiempos Que estamos Y creo que tuvo Una buena aceptación Con variadas ofertas Gastronómicas Variados servicios La calidad Estuvo bastante Porque la chequeamos Desde cerca Y así también Nos ocurrió En las unidades Emblemáticas Insistentes En nuestro municipio Pero A todo esto Nos afecta Y nos conlleva Muchas cosas Para el deprimento Que tuvo la gastronomía Hoy no contamos Con líquidos Para la prestación De los servicios Y nosotros hoy En la gastronomía La limitación Es tan grande Que no tenemos Una cerveza No tenemos un refresco No tenemos un jugo No tenemos una marta Y todo el que va A recibir un servicio De restaurante De una cafetería De un centro emblemático Que quiere Completar su servicio Y hoy no es así Y esto nos afecta Grandemente Y lo hemos visto Porque hemos hecho Encuestas nosotros mismos Por parte de la UB A la población Y nos plantea esto Cosas que nosotros sabemos Pero bueno Queremos tenerle el criterio De la población Otra de las problemáticas Que tenemos Es que los actores económicos Aunque ya Las autoridades De esta provincia Están trabajando En función De ver Cómo insertamos Los actores económicos Que en su contratación En su prestación De servicios Está claro Que ellos tienen que vender A la gastronomía Que no sea hoy De una forma En dinero efectivo Sino que nos ofrezcan Los servicios Nos vendan Los productos Por otras formas De pago El cheque La transferencia bancaria Y entonces Eso es una de las cosas Que nosotros tenemos Que lograr Porque hoy tenemos Bastante variedad De productos En nuestras unidades Y la calidad La estamos rescatando No vamos a decir Ni vamos a hacerle Tampoco Poner cosas Que no sean Triunfalista Vamos a decir Que todavía Nos quedan muchas cosas Pero si estamos Rescatando mucho De los servicios Y estamos rescatando La calidad Y entonces De ahí también Se desprende Que nosotros Aunque hoy Nuestras empresas Ni municipales Ni las UVB Que creadas por el 28 Tengan pérdida Tampoco tienen Un nivel de utilidades Y lo único Que pagan A los trabajadores Es el salario Entonces Imagínese usted El salario medio De un trabajador Del comercio De la astronomía Son 2.500 pesos Es un salario Netamente bajo Entonces se van Buscando trabajo En otros En los actores económicos Nuevos actores económicos Y entonces Es una inestabilidad Total que tenemos En los trabajadores Vamos a hacerle un alto Vamos a hacerle un alto Porque Me he hablado De muchísimos aspectos Que pudiéramos Analizarlos un poco Terminó hablando De los salarios Y sabemos que Lamentablemente Los salarios Del Estado Vamos a decirlo Ya en cubano No se parecen En nada Los salarios Que pueden pagar Los nuevos actores De la economía O los privados Para también llamarlo Como comúnmente Se reconoce Pero hablaba En estos momentos Y yo pregunto No es una contradicción Esto con la famosa Llevada y traída Levantada Resaltada Bancarización A la cual estamos llamados De la cual Nos vanagloriamos Inclusive Es una contradicción Inmensa Entonces Yo creo Que la respuesta A lo que vengo diciendo Es falta de control Gubernamental Porque alguien Tiene que velar Porque esos organismos Le vendan a ustedes De la manera electrónica Como está establecido Lo mismo A nosotros hoy Nosotros tenemos El 100% De nuestras unidades Con el código QR O sea Que se puede comprar En todo En la red Minorista Completa Se puede comprar Con el pago electrónico O sea Que eso todo Está instalado En todas nuestras unidades Y a nosotros hoy Como le decía Nos cuesta trabajo Que los actores económicos Que tienen En su contratación Una de sus pautas Es venderles El servicio A las unidades nuestras A la gastronomía Aunque sea A través de la EMPA La empresa mayorista De productos alimenticios También por ahí Nosotros adquirimos Ellos le ven Como lo hacíamos En un momento Pero esto Se ha Se ha convertido En algo Que no es usual O sea Quieren el dinero En efectivo Que no es Lo que nosotros Hoy tenemos Tenemos otra forma De pago Vuelvo y les repito Las autoridades De esta provincia Ya están trabajando En función de eso Pero bueno Todavía No lo tenemos Bien concretado Ni lo tenemos En nuestras unidades Hasta que no lo tengamos Y no podemos Usted hablaba Que estamos O que están en busca De un renacer De la gastronomía Sin fuera Yo vuelvo a decir Que fue de las mejores De este país Y no solamente Hablando de nuestros restaurantes Que eran famosos también Sino de toda la red Que existía De cafeterías especializadas Etcétera ¿Qué proyecciones? En esas proyecciones De rescatar Que acciones Hemos movidos Por ejemplo Fuimos famosos Por nuestros productos Del mar Y se han perdido Los productos del mar De nuestros centros Gastronómicos Cuando Comer en Cienfuegos Un pescado Una minuta Era algo Muy común Hoy No es así No lo tenemos Ni siquiera Tantos productos En los centros especializados Que tenemos Dentro de las proyecciones Está precisamente Recatar las tradiciones Cienfuegueras Eso es uno De los compromisos Y uno de los retos Que tiene hoy La gastronomía Cienfueguera Nosotros hoy Tenemos las unidades Usted sabe que aquí Como usted bien decía El mandarín La avera El pollito El polinesio Todas estas unidades Son unidades Insignas Unidades emblemáticas De eso Que tienen un servicio O sea Que cada una Representa algo Por ejemplo La laguna del cura Representa Todos los pescados Todos los mariscos Y hoy Se está proyectando En que todas las empresas Que nos tributan a nosotros Las empresas Que nos Venden Las materias primas A ver Nos den la posibilidad De nosotros Ser quienes distribuyamos Esos productos Que ya lo estamos haciendo Desde ENDE Lo estamos haciendo Y ponerlo en esas unidades Porque nadie puede tener La aceptación clara De que De que Cuál es La La especialización De una unidad Como la gastronomía Como los que atienden Esa parte de la gastronomía Hoy Ya se puede ir a comer Al Por ejemplo Al Cobadonga Se puede ir a comer Marisco Lo mismo El arroz La paella La famosa paella Que las ruedas De pescado frita Está el camarón Que ya hoy lo tenemos En nuestras unidades Y tenemos otros servicios Como por ejemplo En otras unidades Que también le pusimos Algunos mariscos Porque dentro de su objeto social También está Además de su De su especialización Tienen otros productos Que también llevan Esos mariscos Tenemos la abeja Que hoy la tenemos trabajando Con la carne de rey La abeja Se priorizó La abeja Y se priorizó El polinesio Con la carne de rey El mandarín Con la mariposita china Que también la estamos rescatando Ya tenemos Ya estamos Ya estamos produciendo Las maripositas chinas O sea Ya se están haciendo Ya se están Consumiendo por la población Y así estamos haciéndolo En todos los restaurantes Especializados Claro Siempre vamos a tener Algunos productos Que tienen sus limitaciones Pero aún así Ya hoy lo tenemos En los lugares Voy entonces a otro De los temas Que nos ocupa Nos satisface saber Que se está trabajando Por rescatar En alguna medida La imagen De lo que fue Sin fuego En materia gastronómica Y entonces vamos A algo de lo que hablaban También los Entrevistados En nuestras calles Y tiene que ver Con los lugares Que estamos arrendando La solución En muchas ocasiones Por todas las situaciones Que usted ha comentado Por todas las causas Que son conocidas Que nos llevaron a eso Ha sido en muchos momentos Dar el local Dar la instalación Arrendarla Se le saca provecho Lógicamente Pero Usted lo ve válido Para rescatar La gastronomía Cienfoguera Cuántos locales Tenemos arrendados Cómo ustedes Lo controlan Para que en realidad Produzcan Lo que Lo que ustedes Desearían Que fuera su unidad A ver Lo primero Que tenemos que Partir Que a la hora De hacer Una entrega Oficial De un arrendamiento Tenemos que dejarle Bien claro A los arrendados Que Cuál es el objeto Social De esa entidad Y eso En algún momento Es medio Que se descuidó Y nos convertimos En revendedores Pero Si está claro Que una de las primeras Premisas Que tiene que tener El centro arrendado Es que tiene que cumplir Con los servicios Que tenía Cuando era Estatal ¿Qué pasa? Que nosotros Por todas las limitaciones Que tenemos Como lo hemos hablado Tuvimos la necesidad De arrendar Esos espacios ¿Por qué? Porque bueno No teníamos Cómo llevar Cómo mantenerle Todos los productos Que aún Que se han mantenido De por siempre Y hoy Los arrendados Bueno Tenían la posibilidad De Con su esfuerzo Bueno Con su finanza Con su financiamiento Ponerlo en lugares Y está pactado En su contratación Que tienen que mantener Los servicios Además rescatar Los servicios Tradicionales Que han tenido Esos lugares Como por ejemplo Costumbre Había lugares De estos que eran bares Que se jugaba dominó Que existía la chicharrita Bueno eso es lo que se trataba De escribir De que se mantuvieran Y rescatar En muchas unidades Servicios Emblemáticos Que eran los que Se comercializaban siempre No solamente Los tradicionales Sino emblemáticos Había lugares Que se hacía La famosa caldoza Por ejemplo Y de buenas a primeras Cuando se dieron arrendamientos No apareció nunca más Una caldoza Bueno pero eso Son fallas Que tuvimos En eso Pero yo si creo Que la entrega En arrendamientos Si surtió En parte Efecto Porque se llevó A la población A lugares Donde nosotros Como empresas Estatales No teníamos La posibilidad de valer Y se llevaban Los bienes Los servicios Que nosotros No podíamos hacer Usted me explicaba Antes de entrar Que existen dos tipos De arrendamientos O sea Uno el local Solamente Y otro Toda la instalación Con sus servicios Si Existe el arrendamiento De inmuebles Que el arrendamiento De inmuebles Es el inmueble O sea A ver El local completo ¿Me entiendes? Ese es un arrendamiento Y existe el arrendamiento De espacios El arrendamiento De espacios Mayormente Se ha visto Se ha visto Si tenemos casos Algunos casos Que la gastronomía Tiene arrendamiento De espacios Pero donde más Se ha visto esto Ha sido en los mercados Del comercio Y en unidades Del comercio Por ejemplo En una unidad Grande del comercio Donde existían Antes muchas A ver Unidades del comercio Que prestaban servicios De De mercado De ¿Cómo se llama? De bienes y servicios De bienes y servicios Y entonces Al quitar Algunos de estos productos Bueno pues se arrendaba Y ahí en ese lugar Había un espacio Donde podían vender Dentro del objeto social De la entidad Podían vender Algunos recursos Y eso Eso ha surtido También buen efecto Y mayormente Los mercados Como por ejemplo El mercado de la yarda Que se Se dividió por espacio Y Venden diferentes personas Que esto Bueno Tiene un impacto económico Para nuestra Para nuestra Empresa Como tal O las empresas nuestras Porque De ahí reciben Remuneración A raíz de lo que Que se cobra Por los metros cuadrados Eso Pero bueno Es un impacto social Porque se le puede llevar A esos lugares Los recursos Como decía ahorita Recursos que no tenemos Para ponerlos Y que antes Esa empresa Los comercializaba O esa unidad Los comercializaba Y hoy Los arrendados O los arrendados En espacio Tienen la posibilidad De tenerlos ahí Yo antes de irnos A una pequeña pausa Quisiera hacerle Una última pregunta En este momento Usted decía Si ha surtido efectos Si es partidario De la idea De arrendar Pero a los inicios Eso se nos fue Un poco de la mano Lo dijo usted mismo ¿Cree que se ha Recuperado el asunto? O sea Al inicio No cumplieron su función Ustedes han tomado acciones ¿Cree que hoy Esos espacios arrendados Están cumpliendo con esa función? Los espacios arrendados Se han ido controlando Bastante fuerte En este último periodo De tiempo Pero además De hace Alrededor de 12-13 días Bajaron a circular Por parte de la ministra Y se van a chequear Todos los arrendados Independientemente Sea en la cabecera municipal En los municipios O hasta en los lugares Más intrincados Con el fin De evaluar bien El servicio El impacto social Que tiene Porque ¿Qué pasa? Desde aquí Nosotros vemos Y algunas cosas Que nos hacen llegar A través de Llamadas A través de Bueno De diferentes formas Que la gente Busca para Dar su No sé Su preocupación Su criterio Su criterio Y entonces Pero no es difícil Controlar al 100% De las unidades Y entonces ahora Se creó un equipo Porque Solamente el equipo Que tiene El equipo Que rige El trabajo Por cuenta propia En la provincia Solamente ese equipo No da el abasto Para tener El control Porque bueno Usted sabe Que es bastante grande Y bastante amplia Pero ahora Se van a chequear Y yo creo Que se ha habido Pasos de avance Y se ha visto Inclusive en la variedad De ofertas que he tenido Y los precios Que aquí Todos los arrendamientos Que prestan servicios De gastronomía Tienen que tener Productos de línea económica Y hoy Se están viendo En algunos lugares Todavía nos queda Y todavía hay que trabajar Todavía nos quedan cosas Por llegarle Es lógico Es lógico Y ojalá Que en esta revisión Que ahora se va a hacer Por circular Ya más asidua Y más permanente Ojalá Que los precios Sigan bajando Porque de ahí depende Muchas veces El sustento De los infueros Cuando salen A un rato De esparcimiento Le propongo Como decía Una pequeña pausa A usted Y a nuestros amigos Televivientes Manténgase Con el programa De mayor impacto De este canal Lo que a usted Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere saber Somos actualidad Novedad Y mucho más Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión Continúa la revista Impacto de hoy Dedicada Primero a la canasta Básica La situación En Cienfuegos Ahora A otros aspectos Relacionados Con el comercio Y la gastronomía En Cienfuegos Y mantengo el diálogo Con el licenciado Lervis González Suárez Director Provincial De Gastronomía Tengo que reconocer Que el hombre Se ha fajado los palos Como decimos En buen cubano Y lleva tres meses Tres meses Tres meses Al frente de la empresa De gastronomía Y yo digo reconocer Tengo que reconocer Que se debe Un sentido de pertenencia Algo muy bueno Para cualquier directivo En cualquier sector Nos llegaron Durante la pausa O antes de la pausa Otros mensajes Y tienen que ver Este con la cafetería De la funeraria Dice Revisen la cafetería De la funeraria Que hoy no tienen Ni cocimientos Para degustar Un lugar donde Pasan horas Los dolientes Y entonces Dice por acá Necesitan más acciones Gubernamentales Que ayuden a levantar La gastronomía Estamos de acuerdo Totalmente Y que usted Mencione Una unidad Que sea hoy Un ejemplo De buen funcionamiento Primero Se manejan Sabemos todas las limitantes Usted lo acaba de decir Y hablábamos De sitios emblemáticos La funeraria Lógicamente No lo vamos a mencionar Como un sitio emblemático Sí con modificación Pero es un lugar Pero es un lugar donde La mayoría de las personas Van a No quisiéramos estar allí Y es verdad Que se pasan horas allí Y siempre hubo un surtido En esa cafetería Que hoy Está muy deprimido A ver Es como usted dice La funeraria Es un lugar donde nadie Quisiera estar Eso es desgraciadamente Vamos Porque no nos queda Otro remedio Es un sitio Bastante Desagradable Estar Por decirlo De alguna manera Nosotros En la gastronomía Siempre se han protegido Las funerarias De toda la provincia ¿Qué pasa? Tuvimos muchas limitaciones Y es verdad que hoy No tenemos ningún Mira Ya en este momento Todas las funerarias De la provincia Tienen café Y Como usted o yo Se está recibiendo La canasta familiar Con dos libras de azúcar Per cápita Para la persona Y se le entregó A la gastronomía Un nivel de azúcar También para ese café Para esas infusiones Pero de hace Un tiempo atrás No teníamos Cómo hacerlo No teníamos el recurso No teníamos Cómo Dónde buscarlo Y era imposible Ni teníamos el café Ni teníamos el azúcar Ya hoy tenemos el café Y tenemos el azúcar Gracias A los esfuerzos Que ha hecho el país Y al financiamiento Que se puso Para la adquisición De estos productos Y hoy lo tenemos Ya hoy Ya hoy cambió La situación de la funeraria Porque ya Le digo que hoy cambió Porque ya De hace dos días para acá Ha habido fallecido Y ya se está prestando El servicio En otros servicios Como de cafetería Se están brindando Eso no ha tenido problema Inclusive Ahora A partir del día primero Hubo una rebaja total Del pan Inclusive Hasta para los sistemas De atención a la familia Se quitó el pan Lo único que se ha mantenido Es el pan De la merienda escolar Y aún así Hemos mantenido El servicio Con algunos recursos De la cafetería Que estamos haciendo Prestando los servicios En las horas pico Que es verdaderamente Donde están los familiares Los que sensiblemente Están ahí Con el fallecido Y bueno Para Porque no tenemos Una demasiada Como para que la población Que normalmente Cuando se presta Los servicios de día La población pase Y adquiere también Los recursos Y no son acompañantes De los familiares Que están hoy en la funeraria Vamos a decirle A este televidente Si hoy tuviera que elegir Solamente el nombre Una unidad De buen funcionamiento En la gastronomía ¿Cuál le viene a la mente? Le puede ir Puede ir a casi Todas las unidades Porque tenemos Bueno Tenemos algunas En reparación Pero bueno Están dando un servicio Pero están dando un servicio Pero pueden ir a la verja Hoy les recomiendo Que vayan a la verja Que vayan al Polinesio Que vayan al Mandarín Hoy pueden ir Sin ninguna preocupación Ya lo sabe El televidente Que realizó esta pregunta Lo invita El licenciado A visitar Estos restaurantes Cienfederos De muchísimos años Y con muchísima experiencia En los servicios culinarios Yo tengo por acá Un documento Que se trata O trata De las principales Distorsiones En el comercio Dadas a conocer Por las máximas autoridades De nuestro país Y son varias Pero llama la atención Que entre ellas Habla de Realizar actividades Mayoristas y minoristas Cobro de productos En comercio minorista En MLC Sin contar con autorizo comercial No existencia De fichas de costo Para algunos precios Son distorsiones Pero llama la atención Que de los 7 y 8 4 tienen que ver Con la existencia Del código QR Para la venta Violando el derecho De los consumidores O sea La no existencia Y la necesidad Los códigos QR Asociados a las cuentas Personales Y no a las cuentas Fiscales Y el no desarrollo De los pagos digitales Para ello Enseguida aparecieron Normativas Llamadas aquí En estos documentos Rectoría De rectoría Y dice Se mantiene el comercio Minorista Por todos los actores No estatales Se establecen requisitos Técnicos para el comercio Y lo que me interesa Es requisito indispensable Incribirse en el registro Es lógico Se elimina la comercialización Mayorista De los trabajadores Por cuenta propia Se aplican Todos los tipos De pagos electrónicos Que deben facilitar La comercialización Deben existir En todo momento Los canales Correspondientes De pagos electrónicos Para un mejor Aprovechamiento De las ventas Y mencionan Los códigos QR Sabemos que Uno de los De los llamados De la famosa bancarización Es los pagos electrónicos No existe el efectivo Yo le decía ahorita A usted Es una palabra mágica Decir efectivo hoy Tenemos que hacer magia Nosotros y malabares Para encontrar el efectivo Y para ello Se ideó la bancarización O los pagos digitales Para no hablar más De bancarización Las unidades Usted dijo ahorita Lo adelantó Que existe El código QR En todas sus unidades Inclusive antes de entrar Me mencionó un número Enorme El número de unidades ¿Cómo controlan El pago electrónico Que a ustedes les afecta Cuando no pueden pagar Ustedes electrónicamente ¿Cómo lo tienen controlado? ¿Qué situación existe En las unidades de gastronomía? Bueno Nosotros Como les dije Cuando yo entré Nosotros tenemos Entre el comercio Y la gastronomía Y los servicios Tenemos 766 unidades Y todas tienen Implementado El código QR Hoy La población En todas las unidades Tenemos El mural de protección Al consumidor Donde tienen Todos los canales De cómo De cómo comunicarse Con las autoridades Pertinentes Para dar su queja En el caso De que haya alguna unidad Que no esté brindando El servicio Pero todas Están ideadas Para prestar el servicio Del código QR También el servicio De caja extra Tenemos 440 unidades Brindando el servicio De caja extra Y entonces A ver Rápido Porque usted me menciona Caja extra No me queda mucho tiempo Aclaro Que el documento Que acabo de hacer uso Es para los nuevos Actores económicos Pero lo quise Traer la colación A la gastronomía estatal Usted acaba de decir Servicio de caja extra En más de 400 unidades Y hay un televidente Que pregunta Por la limitante En cien fuegos Del servicio de caja extra De solo mil pesos Cuando está establecido Que es mucho más ¿Es una decisión De la provincia? Sí Es una decisión De la provincia De la comisión Provincial De bancarización De mantener A mil pesos El monto Entregar Con el objetivo De que más personas Tengan acceso A recibir dinero ¿Por qué? Por el mismo Tema que tenemos Que hoy la población Tiene dinero en tarjeta Y no tiene dinero en efectivo Y entonces Se fue una decisión De la comisión Provincial De bancarización La caja extra Desde que llegó Fue muy bien acogida Por todos los Cienfueros Y cubanos Imagino Y comercio y gastronomía Estuvo En la vanguardia Cuando subieron Inclusive ustedes De dos mil A cinco mil Todos lo agradecieron Así que Creo que No está bien La medida Lo considero Sí De solamente mil Porque con mil pesos Lo conocemos todos Prácticamente no podemos Hacer ninguna compra Pero bueno Usted lo acaba de decir No fue decisión De comercio y gastronomía Sino de nuestras Autoridades Gubernamentales Le agradezco Su presencia En nuestro programa Se acabó el tiempo Y usted que estaba Nervioso Le quedaron cosas Gracias por decir Gracias por haber accedido A nuestra invitación Y disculpen Invitamos a que siempre Regrese a la revista Impacto Y usted recuerde Que es el programa De mayor impacto En Perla Visión La cita como siempre El jueves en la tarde Soy Carlos Ernesto Y desde allá Lo estoy esperando Gracias por ver el video